Familiar de Lorena González confirmó la noticia de su aparición y aseguró que lograron su ubicación por medio de las publicaciones en redes sociales, más no por ayuda de las autoridades de la ciudad. Gracias a que ustedes nos ayudaron a compartir, una persona nos logró dar la ubicación de ella, no con las autoridades, le estamos pidiendo desde el 23 de agosto que nos dé una señal de vida y jamás la hemos recibido, una prueba real, porque pensamos absolutamente de todos y hasta no tener una prueba no íbamos a parar con esto. Llegamos a lo último y era encontrarla y la encontramos, la encontramos nosotros y ustedes que nos ayudaron a compartir. La mujer asegura que en ningún momento la familia tuvo contacto con ella, solo hasta este fin de semana que lograron encontrarla y poderla ver después de dos meses sin saber de su paradero, sin embargo aseguró que Lorena se encontraba extraviada bajo su propio consentimiento. No tuvimos ningún contacto con ella antes, como lo afirman ciertos medios de comunicación que dicen que nosotros sabíamos, que no queríamos decir absolutamente falso. Nosotros hasta el día de ayer logramos tener contacto con ella, estaba desaparecida por completo, no hicimos ningún show, no nos avergonzamos de absolutamente nada. Creo que esto lo haría cualquier familia y íbamos a llegar hasta lo último y llegamos hasta lo último para poder dar con el paradero de ella. Lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Hoy su familia se encuentra feliz por volverla a tener de regreso y hace el llamado para que en casos como estos sean apoyo fundamental para personas que están pasando por situaciones similares. Gracias.